De poner sus likes, de estar pendiente, ¿por qué? Porque unidos somos más. Pintaramos musical. Un beso para todos, cumpleaños para todos, un abrazo y un beso para todos. Pintaramos musical. Un beso para todos, cumpleaños para todos, cumpleaños para todos. Pintaramos musical. Un beso para todos, cumpleaños para todos. Pintaramos musical. Un beso para todos, cumpleaños para todos.